Bienvenidos a las aplicaciones externas de Bademecum. Antes de la envoltura, nos aseguramos de tener una habitación bien ventilada y un ambiente tranquilo, sin la distracción de los medios. Los pies de la paciente deben estar calientes antes de aplicar la envoltura. En caso de pies fríos, puede ayudar una bolsa de agua caliente o un baño de pies tibio previo. También es importante que la paciente vaya al baño antes de la compresa. Todos los paños deben ser enrollados por separado, uno por uno. Colocamos aproximadamente 400 milímetros de agua a temperatura corporal en un recipiente. Sumergimos el baño interior en la solución. Si hay una inflamación, la temperatura de la envoltura debe estar por debajo de la temperatura corporal. Y ahora colocar el baño protector debajo de la pierna. Debajo del muslo se acomoda una almohada para que se pueda envolver bien la pierna. Se escurre un poco el baño interior que está enrollado. Para mostrar aquí mejor cómo se aplica la envoltura, la paciente levanta un poco la pierna. Comenzando por el pie, envuelve el baño interior firmemente por la pantorrilla hacia arriba, hasta debajo de la articulación de la rodilla, dejando libre los dedos. De la misma manera, se envuelve el baño intermedio alrededor de la pantorrilla hasta debajo de la rodilla. Los dedos de los pies quedan libres. El baño exterior se aplica de la misma manera, solo que esta vez se envuelven los dedos. Se retira la almohada debajo del muslo. Se retira la almohada debajo del muslo. Colocamos la cabeza de tal modo que la paciente puede descansar cómodamente. Colocamos la cabeza de tal modo que la paciente puede descansar cómodamente. Se retira la almohada en la envoltura durante media hora. Luego se retiran todas las toallas y sigue un periodo de descanso de 30 minutos. Dependiendo de la indicación, esta envoltura también se puede extender a toda la pierna. Conocamos la cabeza de tal modo que la paciente puede descansar cómodamente. La belleza del ministerio Se retira lawi. Se retira la cabeza de tal modo que la paciente puede descansar cómodamente. Gracias por ver el video.